¿Qué decían aquí? ¿Qué decían? A ver, a ver señora, no me la descomponga por favor Ella se ve que es bien seria y usted le dijo, dile que eres soltera Ella no quería decirme por algo Dice Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que un día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas De lo romántico de los hijos del pueblo Si tú te vas Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Si tú te vas Ni un día más Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo Y me da miedo pensar Que un día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Todo el dolor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Dos en un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que un día llegará Si tú te vas 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 Si te vas